Mientras que un italiano de 80 años que residía en las terrenas Samaná fue encontrado muerto en las inmediaciones del Boulevard Turístico del Atlántico. Por el hecho, son señalados dos vecinos que supuestamente le asesinaron para robarle el dinero de una pensión. Piero Giovannetti, de ciudadanía italiana, tenía cuatro meses viviendo en las terrenas y había sido reportado como desaparecido el pasado lunes. Por el crimen hay un apresado y las autoridades buscan a otros. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en el que uno de los señalados conversa con el extranjero, el otro se pone de pie para seguirlo hacia otro lugar.